Lo que de todas maneras a mí me parece que si bien Zidane terminó siendo un héroe nacional, yo no sé si lo fue por el cabezazo o porque de todas maneras era su partido final, digamos, y lo que dejaba era no el recuerdo del cabezazo, a pesar de que este haya sido el último acto, sino el recuerdo de haberle dado mucho goce futbolístico a la gente que hoy lo toma como un héroe nacional. Y lo que no se convirtió es la derrota de Francia en una cuestión nacional para los franceses, cosa que a lo mejor acá sí hubiera ocurrido, hubiéramos estado discutiendo todavía y todo esto, porque yo decía, recién estábamos charlando, a mí me parece que cuando los países tienen una visión, tienen una meta común compartida por todos sus habitantes como nación, el fútbol es fútbol, por más que sea el más popular de los deportes, es un deporte. Se vive como un deporte, se le deja el protagonismo a los jugadores, que es lo que ocurre en las grandes ligas europeas, y el público acompaña desde la tribuna. Cuando no es así, cuando un país no tiene esa visión, entonces algo que convoca a todos, como es el fútbol, se convierte en el imán que atrae, todas las pasiones van a parar ahí. Y entonces todos quieren ser protagonistas, como ocurre acá, donde las hinchadas le disfrutan el protagonismo a los jugadores, desde la barra brava, entonces quieren robar ellos sus cinco minutos de fama en las cámaras, no dejan ver los partidos y todo esto. Y yo creo que por eso hubiéramos discutido el cabezazo de Tevez o de Sorino, de quien fuese. Y no es una necesidad de sentirnos víctimas, de colocar siempre que la culpa está afuera, la culpa la tiene generalmente el árbitro, la culpa la tiene el contrario, la culpa la tiene el periodista, la culpa siempre la tiene el otro. Sí, la culpa la tiene el que no puso el guiño para doblar, aunque yo venía a 80, pegado a él y mirando para otro lado, la culpa la tiene. Siempre que la culpa la tiene. Yo digo que en las sociedades, en la medida en que aumenta la culpa circulante, así como el circulante monetario, baja el circulante de responsabilidad. Y que cuando aumenta el circulante de responsabilidad, cuanto más gente se hace cargo de sus actos y de las consecuencias de sus actos, baja el circulante de culpa. Y esto se puede ver en el fútbol también, donde nunca se pierde porque se juega mal, nunca se pierde porque se arruinó la estrategia, siempre se pierde por el árbitro, por alguna cosa.